Estarles saludando en esta fecha muy significativa para nosotros y para toda la comunidad estudiantil de la Universidad Gerardo Barrios. En esta mañana las carreras de profesorado están conmemorando los 201 años de independencia de nuestro país. Año con año las carreras toman a bien recordar la importancia y la relevancia de la independencia de nuestro país. Como carreras del magisterio somos los responsables de poder llevar a cabo este tipo de actos. Los estudiantes prepararon diferentes stands de cada una de las repúblicas que forman parte de Centroamérica. En ellos se puede encontrar parte de su cultura, también de disfrutar de platillos de cada uno de los países. El sol se acerca a la madrugada. Hola, buen día, mi nombre es Iselys Betventura Portillo y curso la carrera de segundo de profesorado en idioma inglés. En ese día nos encontramos formando parte de la actividad de la independencia y nuestra carrera está representando lo que es el país de Costa Rica. La cultura de Costa Rica se caracteriza por ser un poco más viva, su palabra, bueno, su lema viene siendo pura vida. Y hablando un poco de la comida típica, tenemos lo que es el gallo pinto, que consta entre lo que aquí llamamos casamiento. También los huevos revueltos, aguacate, los plátanos en gloria y plátanos fritos. Y lo que ellos consumen más que todo es el café, incluyendo y como fresco el maracuyá. Y pues también hacerle el llamado a todos los estudiantes, que es muy importante nosotros como salvadoreños y como ciudadanos centroamericanos, conocer prácticamente la historia mayormente de nuestro país, así como de nuestra hermana república. Ya que pues nosotros tenemos que saberle a las raíces de dónde venimos y por eso les hago el llamado para el cual cada uno de nosotros pues indaguemos y conozcamos pues de dónde prevenimos y todo lo que ha pasado en la historia de El Salvador y los demás países.